Hola. Hola. Soy Abdullay. ¿Y tú? Y yo soy Alberto. Encantado. Igualmente. Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio. Va gimnasio, ahora jungabe, amabos baturte. Creo que el momento mejor que paso, el momento más feliz de mi vida, lo tengo cuando estoy cocinando. Tse bujen. Es arroz, con pescado y luego berluras. Gusto aprobatuko nuke, eh? En Senegal tocaba un poquito la música, bueno, la música danza africana, que es el jimbe. Pena maten didu, baino oso belarrio naere estaukat, eta afrikako perkusioa azko gustatzen zait, pila bat. Sí, yo leo mucho. Tengo un montón de libros, porque como tengo familia acogida aquí, y me ahorita me da libros, y solo leer todos los días. Ba, azko gustatzen zait, azko. Azko irakurtzen dut, orain jubilatutan ago, eta azko irakurtzen dut. Ojo, oia galdera potoloa da. Boe, tener un amigo, jo para mi es cuando estoy feliz o estoy triste, tener alguien a quien llamar y contar mis secretos o lo que realmente me preocupa. Sekretuak kontatzeko edos kontatzeko, baino, confianza pizkabatizatea. Estar más tiempo con el, pasar bien, ir a hacer planes, todo eso. Azken finean, berarek, batekin gustora egotea. Azken finean, berarek, batekin gustora egotea. Azken finean, berarek, batekin gustora egotea. Gracias por ver el video